NCTV, Telecolor y GIF Producciones presentan Hoy levanta la bandera de la universidad Ricardo el Volumental y los versos de Carrullo Soy orgullo regional como el patro y el mandullo Amigos del Magazine de la Gaita, qué placer estar nuevamente con ustedes Una nueva experiencia en este programa Siempre, ¿dónde está la Gaita? Está el Magazine de la Gaita Por supuesto con los personajes, los amigos, la gente, los personajes populares Los cantantes, escultores, toda la gente que hace posible el Magazine de la Gaita Hoy es un día domingo y estamos grabando este programa aquí en Paqueluís por tradición Y qué gran placer, qué gran oportunidad encontrarnos con gente Que es sin duda alguna símbolo de nuestra tradición Como el caso de Benito Gotera Estamos conversando animadamente acá con Benito Gotera Mientras escuchamos a Pedrito Rosel en Sabor 106 Y disfrutando acá del ambiente de Paqueluís por tradición Benito, ¿cómo estáis? Hermano, muy bien, muchas gracias a ti A hermano Benito Ferrer Me cayó de sorpresa, porque tú sabes que, bueno, Gaitero al fin Pero me encanta que me hayas invitado Y bueno, daré lo mejor que pueda yo como Gaitero Porque tú sabes que yo soy medio... ¿Loco? No, no, loco no Yo no sé de notas musicales que lo otro, lo otro Pero me considero Gaitero Claro que sí, mi hermano Además, desde el año 1959 Este señor nos está brindando su experiencia musical Háblanos un poco de esos inicios, Benito De aquellos viejos tiempos en los cuales En la barriada, en la casa La gente se reunía a gaitear Hacían esos conjuntos gaiteros A veces hasta con los desechos Como decía Alita Sia, ¿no? Con la botella de Orange Cross Con el furro de agua El tobo o el balde Como decimos nosotros aquí en Maracaibo Para la tambora Bueno, Ramoncito Imagínate, en el año 59 Me inicié con Estrellas del Momento Donde por lo menos cantábamos 34 gaitas ¿Y quién era el verdugo? Germán Ávila Bueno, fundamos Estrellas del Momento Humberto García, que en paz descanse Bueno, integrantes gaiteros de aquel tiempo Y en el año 61 Grabamos una gaita Maracaibo, tierra mía De Gastoncito Montiel Villas Mil Su padre fue secretario de gobierno Cuando Pérez Jiménez Cantando Germán Ávila Y nos ganamos el concurso de la Plaza de la República Y ese año fuimos a Caracas Y actuamos en un programa especial Imagínate aquella figura Yo era el mayor del conjunto Alfredo Zadel Los Cepi con Al Lui Estelita del Llano Mirla Castellano Beto Parrato con una guitarra sin cuerdas Y actuamos en un programa con el famoso Henry Altuve Y al día siguiente actuamos en el show de Víctor Saume Y a la una y media Yo toqué güiro con los melódicos Henry Altuve Una canción que decía Y yo tengo una bolita que me sube y me baja El famoso Quícaro Era el güirero de los melódicos Pero hay una dedutada muy bonita Queridos amigos Que es bueno que la cuentes hoy Y que la gente la conozca por el magazine de La Gaita ¿Cómo fue el proceso y la circunstancia de La Gaita a los patinadores? Que fue grabada en el año 1965 por tu hermano Enrique Gotera Con los compadres del éxito Pero que creo que hay un antecedente con Benito Gotera Cuéntanos eso Bueno ve Como te dije me inicié en el 59 En el 61 Ganamos un concurso con las estrellas del momento En la Plaza de la República Bueno eran mil bolívares el primer premio Con esa gaita que te cante ahorita Maracaibo Tierra Mía De Gastón Montiel Villamil Bueno y los deshicimos los mil bolívares Al año siguiente grabamos la cotorra Porque tocábamos 34 gaitas Germán Javier la cantaba 33 y yo una La cotorra a nivel nacional Un año después de eso La cotorra Estaba la cotorra en su nidito Entonces le llegó al señor chamaco Cotorrita tan linda como estás Y la cotorra le pelaba los dientes Perdón La cotorra no tiene dientes Entonces le pelaba era otra cosa Ajá Ya se están pensando mal Le pelaba, le pelaba era el palo donde estaba encaramada Bueno al año siguiente Yo fundé los navideños del Zulia Con mis dos hermanos Ellos eran cuatristas Y yo cantaba las gaitas Mi hermano también cantaba Y ganamos precisamente la Plaza de la República El primer premio de Villancico Que fueron 500 bolívares Con el famoso Tilín Tilín Y al año siguiente salieron los patinadores Puede ser, no es mentira lo que te voy a decir Puede ser que erre o me equivoque en ciertas cositas que no creo Llegamos a la final En las famosas ondas del lago Televisión Donde vuelvo y te repito Que yo tengo muchos amigos locutores como tú Pero en aquel tiempo Besí Oscar García Barrera que en paz descanse Daniel Zarcos el viejo Que más te digo Gilberto Correa estuvieran vivos Yo estuviera gaitiando Sin tener oído musical Pero me estuviera escuchando Ramón Y llegamos a tres finales Radio Popular Ganamos la del Ejecutivo Primero finalista En Ondas del Lago Televisión Hicieron la final fuera del En una tarima que hicieron fuera de Ondas del Lago Fue mi sorpresa Tuve que retirarme Que en paz descanse Reyito No me acuerdo quién eran los otros jueces Pero yo no quise tocar Porque éramos ni muchachos pues Enrique, los tres hermanos éramos los mayores Bueno pero La anécdota de los patinadores La van a conocer ustedes después De esta pausa En el próximo segmento Porque estamos conversando animadamente Con nuestro hermano Benito Gotera En el Magazine de la Gaita Ya regresamos Y de nuevo estamos Con el Magazine de la Gaita Zuliana Madruga en diciembre entero Para irse a patinar Pero es por ir a esperar El camión de los lecheros Se esconden en una esquina A ver pasar el camión Y le caen diamontón Como a Sancochito y gallina Cuando llega Navidad A patinar Salen los patinadores A convertirse en terrores Llega leche en la ciudad Por eso la vecindad Pelero a estos señores Uno que fue sorprendido En una tan mala hora Contestó al verse perdido Es tu lecherito señora A convertirse en terrores De la leche en la ciudad Por eso la vecindad Pelero a estos señores Excelente Un aplauso mi gente Aquí en Paqueluis Por tradición en Santa Lucía La gente disfrutando Esta grabación Por supuesto Del Magazine de la Gaita Siga llegando amigos Que se integran A nuestra celebración Y seguimos conversando Con Benito Gotera Dándole la bienvenida A nuestro hermano Jack Pérez Neumann ¿Dónde conociste a Jack? No se acuerda Sigo yo Soy viejito Ramosito Pero Jack Bueno yo siempre Siempre he sido El mismo Benito Gotera Me considero humilde A veces los gaiteros Somos medio Pero ya conmigo Siempre he sido La misma persona Muy agradecido Que me esté Respaldando Acompañándome Y gracias también A Luis Arias Que conmigo Es como Bueno como padre Porque yo quizás Soy mayor que él Pero si tengo Que por cierto Luis está a punto De cumplir 60 años Para que sepan En noviembre Vamos a hacer Pero una Una miniferia Aquí en Santa Lucía Con los 60 años De Luis Arias Y la gaita Va a cumplir 20 años Para que Luis Para que sepa ¿Cuánto va a cumplir? 44 más 20 El 21 el mes entrante Que bueno Pero ese número Que acabamos de Disfrutar Con Benito Gotera Nos da pie Precisamente Y estamos escuchando Una versión diferente De los patinadores Háblanos De ese momento Y esas circunstancias En las cuales se grabaron Se grabó este número Y que tú participaste también ¿Y cómo fue? Hubo un antecedente Antes de Enrique Porque esa gaita La cante yo En el concurso De Ondas del Lago Y nos retiramos Porque grabó Andrés Vargas Que tú me dijiste Con los rudos Bueno no voy a decir Que se alzaron Y nada por el estilo Reyito era Y ganaron el concurso pues Y al año siguiente Enrique se fue Para Caracas Perdón Para Lagunilla Y grabó Con los compadres Inclusive las voces Fueron las de nosotros Pero yo tuve una cinta Que desgraciadamente Mi hijo la botó Y el primero que grabó Y en parte Con los patinadores Fui yo Pero volví Y te repito Lo que te dije Del romanticismo de la gaita Y en ello voy a incluir a Jack A incluir Perdón Porque Jack es tremendo gaitero Germán Ávila Hermano mío Mi hermano Enrique Yo lo he cantado Un buen gaitero ¿Es buen gaitero o no? Ricardo Ni se diga Mamajota Bueno Nombro 20 Ricardo Cepeda Astolfo Que en paz descanse ¿Quién? Hechuras mías todas Todas son hechuras De Jack Pérez Atendé a los cobradores Que te están llamando Mientras hablo con Jack Jack dice Este Benito Que en ese entonces En ese concurso Ganaron los rudos Tú fuiste Integrante de los rudos ¿Te acuerdas de ese momento? No porque Yo comienzo Con los rudos Creo que fue un año luego Un año después De ¿Un año? No un año Un año después De lo que él dice De que los rudos Pero Andrés Vargas Creo que tampoco estaba Ahora los rudos De hecho barrios Eso debe haber sido En el 65 64 Bueno Por ahí va Los patrinadores Se grabó en el 65 Debió ser O antes de la grabación En el 65 O en el año 64 Ok Fue en el año 64 Exactamente Yo comencé Con los rudos En el 66 Y este En ese mismo año Entra Andrés Vargas También con los rudos ¿Y de quién es La gaita de mi serie? Mi serie de Andrés Vargas No estoy equivocado Pero Jack Ahora que estamos acá En el magazine De la gaita con Benito ¿Qué le puedes decir A Benito Botera? Que dice Que es más viejo Que Luis Aria Más viejo Que Oscar García Más viejo Que todo el mundo Más viejo Que Oscar García No es nadie Fíjate que Rafael Recon González Que me dijo Que estaba Cumpliéndose 85 años Me dijo Que Oscar García Se lo encargaba A su mamá Para que lo llevara Para la escuela Y a Moisés Martínez Y que le cambiaba Los pañales Entonces Más viejo Que Oscar García No, no Yo Quiero mucho A Benito Nos une una gran amistad De muchísimos años Al igual que con su hermano Enrique Botera Y nos conocemos De muchísimos años Desde que Prácticamente Comenzamos a gaitear Tanto él Tanto él Como yo Él comenzó Antes que yo Unos meses Si él comenzó Antes que yo De hecho Está diciendo De esa anécdota Del 64 Y yo comencé Propiamente Fue en el 66 Bueno amigos Vamos a hacer Una pequeña pausa Ya regresamos En el magazine De la gaita Seguimos Pasándola bien Acá en Santa Lucía Con Benito Botera Con Jack Pérez Con toda la gente Que se está integrando Acá a nuestra reunión En el día de hoy Ya regresamos La revista esencial Que le gusta El Zuliano Le mantiene Informado De su gaita Especial Y de nuevo Estamos Con el magazine De la gaita Zuliana Hoy después De tantos años Y de otros Lares llegar Te he venido A visitar En tu trono China amada Con el alma Concernada Vengo a preguntarte A ti Si es posible Lo que hoy vi Del saladillo De antaño La piqueta Le cayó El trabajo Es decidido Mi maraca Y voz florido La voz De San Juan De Dios Que ya nada Será igual China testigo Sois vos Nueva gaita Cantará La nueva La nueva Generación Y llorando Estaré yo Por la remodelación Conseguí de Puerto Arturo Las paredes Las paredes en el suelo Me vi solo Y sin consuelo Y en recuerdo De otro tiempo Solté del pecho Un lamento Arbelet Si tú me enojo Se me mojaron Se me mojaron Los ojos Hermano Yo se lo juro La piqueta Le cayó El trabajo Es decidido Mi maraca Y voz florido La voz De San Juan De Dios Que ya nada Será igual China testigo Sois vos Nueva gaita Cantará La nueva Generación Y llorando Estaré yo Por la remodelación Y pensando Me desvelo Con gaitas Que son arrullo Pobre Virgilio Carrullo Se fue tu sitio Al gaitero Y Rubén El campanero Reyito Con su estribillo Sequearán Mis aladillos Con Ricardo Allí en el cielo La piqueta Le cayó El trabajo Es decidido Mi maraca Y voz florido Lado de San Juan De Dios Que ya nada Será igual China testigo Sois vos Nueva gaita Cantará La nueva Generación Y llorando Estaré yo Por la remodelación Un aplauso Mi gente Aquí en Paqueluis Por tradición En el magazín De la gaita Estas son las cosas Y hay que decirlo Germán Ferrer Porque este es el sitio Donde la gente Se reúne Cuando uno llega a casa Se consigue Un Enrique Y tanta gente Vos casi no venís para acá Casi no vengo para acá Este es el bufete mío Y Casi no se escucha Bueno que actualmente Cuando salen Comiencen a cobrar A hacer las cobranzas Toda Santa Lucía Esos cobritos son para mí Eso va Nuestro invitado especial Benito Gotera Mi hermano Realmente Muy complacido De tenerte en nuestro programa Y tener la oportunidad Benito De hablar de esas cosas De la época romántica De la gaita Chicos Cuando Simple y llanamente Lo importante Era hacer nuestra gaita Cada quien defendía Su divisa Por supuesto Y eran por sectores También de la ciudad Ramón Y las discusiones Eran fuertes Que no Que yo soy No que tal Eran fuertes Las discusiones Más que ahora Y de riñas De pleitos De puñetazos Y demás Pero eran Una época romántica Yo la prefiero Le estuve comentando allá Que me siento muy honrado Ya que es tremendo gaitero Y tú tremendo locutor De que No sé Yo me siento mejor En los tiempos de antes Porque me invitaban a una fiesta Chicos Nos tratábamos De la familia No había cobranza No había El billuyo Pero Lo trataban a uno Como que si fuera de la familia Y eso era muy bonito hermano Por eso vuelvo y te repito Yo de los gaiteros Admiré mucho Y lo admiro Que en paz descanse El machorro Francisco Morales Hablamos un poco De Francisco Morales De su personalidad Tuviste la oportunidad De tratar con él De conocerlo Con Rico Morales ¿Cómo era el machorro? Humilde Familiar Buen amigo Buen hermano Buen padre Con un verso a flor de labio Siempre Con un verso a flor de labio Yo me acuerdo Dos anécdotas El machorro Cuando el famoso La inauguración del tablazo Le dieron los nombres Del presidente Del tablazo El secretario Esto y lo otro Y resulta que Los nombres estaban cambiados Y en 15 minutos Cambió todos los nombres Y en la famosa Bole Mara De hace muchos años Yo pues Sustituía a mi hermano Porque ese para mi Es un ídolo Él grababa Tenía las novias Las muchachas Terecas Y yo cantaba En la feria Desde la chiquinquirá Me decía Estoy cansado Canta voz En la televisión Para grabar Enrique Cotera Pero Vuelvo y te repito Jack Germán Ávila Hermano mío Vuelvo a lo del machorro En Bole Mara Eso era un huequito Y vino Una gente De Estados Unidos El machorro No hablaba Bueno que yo sepa Inglés Lo machucaba Y vinieron unos gringos A jugar bowling Contra Protinal Perdón Que Él trabajaba En esa empresa Trabajó Y le ha sacado Un verso En inglés A cada uno De los integrantes Del equipo De Estados Unidos El machor Bueno Queridos amigos Estas cosas Bonitas De nuestra Maracaibo De nuestra Gaita En la voz En la voz Esas vivencias Y esa dimensión Humana De nuestros Gaiteros Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar esta conversación Conversando Hablando Y compartiendo Con Jack Pérez Con Benito Gotera En el magazín En el magazín de la Gaita Dime Quisiera acotar algo Antes de que te despida El programa El machorro Morales Yo pienso que no se le ha dado Al igual que Anelson Martínez El puesto Que se merecen Yo pienso que Debemos Recatar Y darle Todas las Lobas Y todo Lo que se merece Los méritos Que hicieron Tanto el machorro Morales Como Anelson Martínez Bueno Colegas de los Programas Gaiteros Allí tienen esa Iniciativa De Jack Pérez De Benito Gotera De este servidor Vamos a hacerlo A estas grandes Figuras De nuestra Tradición Les pedimos El magazín de la Gaita Queridos amigos Por el día de hoy Mañana estaremos Nuevamente Conversando con Jack Pérez Y Benito Gotera NCTV Telecolor Y GIF Producciones Presentaron El Zuliano Que hoy levanta La bandera De la inmensidad Ricardo el Monumental Y los versos De Carruño Como el orgullo Regional Como el cuatro Llevan tuyo El magazín De la Gaita Puede su tierra Y la identidad Del Zuliano Que hoy levanta La bandera De la inmensidad Ricardo el Monumental Y los versos De Carruño Como el orgullo Regional Como el cuatro Y el mandullo El Y el ¡Gracias!